Dice el refrán popular que el dinero mueve al mundo. Y es que desde su creación ha sido la manera más eficiente para la obtención de bienes y servicios. Si tengo dinero, puedo comprar lo que quiera, lo que necesite. E incluso contar con el servicio de alguien mediante el pago de un salario. Incluso hay quienes lo utilizan para comprar conciencias, abusando de la pobreza de la gente. Pero, ¿ustedes saben cómo surgió el dinero? ¿Quién inventó los billetes, las monedas, los cheques, la tarjeta de crédito? Vayamos con el doctor Eugenio Pérez Molfe, quien nos platicará una breve historia sobre el dinero en su sección Grandes Mezclas. Hablando de inventos o de desarrollos que han cambiado la forma de actuar, la forma de pensar y la forma de trabajar de los humanos, quizá uno de los más con los que más familiarizados estamos es el invento del dinero y de las diversas formas de pago. En este caso, podemos ver que para nosotros es muy común, es muy familiar utilizar monedas, utilizar billetes, utilizar tarjetas de crédito, acudir a un banco, hacer diferentes tipos de pagos. Pero hay que recordar, hay que saber que esto no fue siempre así. Hace mucho tiempo en la historia de la humanidad, pues realmente el hombre disponía nada más del producto de su trabajo directo. Es decir, el hombre solamente podía disponer de lo que cazaba, de lo que encontraba o de lo que fabricaba. Por eso, a nadie le preocupaba tener dinero. ¿Dinero para qué? Si no había nada realmente que comprar. Todo se tenía que obtener con mucho trabajo. Cuando se desarrolló la agricultura, cuando el hombre vivió en comunidades, cuando se establecieron las primeras sociedades, las primeras tribus ya organizadas, pues entonces empezó a ocurrir algo muy interesante. A veces, a alguna persona o a alguna familia le sobraba algo y le faltaba otra cosa. Esa familia buscaba a otra que tuviera la situación inversa, es decir, que tuviera de sobra lo que ellos necesitaban y se desarrolló el trueque, es decir, el intercambio de mercancías. Si yo era muy buen cazador, cazaba más presas de las que me podía comer y las que me sobraban, pues las cambiaba a lo mejor por fruta que otra persona se especializaba en recolectar. Durante mucho tiempo, pues, se trabajó a través de este sistema de trueque que le intercambió de mercancías o de bienes por otros bienes. En una clásica novela de Julio Verne, el caballero inglés Phineas Fogg, junto con su criado, el francés Faspartout, emprendieron un vertiginoso viaje para dar la vuelta al mundo en 80 días. Esto ocurría en el año de 1872. Hoy, si abordas un aerobús A380, lograrías hacer el mismo viaje en menos de 24 horas. Vayamos con el doctor Eugenio Pérez Molfe para conocer un poco más sobre la historia de los medios de transporte. Pocos inventos en la historia de la humanidad nos han impactado y nos impactan tanto como los que se refieren a los medios de transporte. Estos medios de transporte que todo mundo conocemos, usamos diariamente, a veces incluso más de lo que deberíamos, pues, han marcado la forma de vida que tenemos. Los medios de transporte, pues, no siempre han estado disponibles, no siempre los hemos tenido. En un principio, en la historia de la humanidad, pues, obviamente, el único medio de transporte del que se disponía, pues, era el propio humano, eran las propias piernas de los humanos, en donde sabemos, por ejemplo, que las primeras migraciones de poblaciones de África hacia otros continentes, pues, obviamente, eran a pie y tardaban a veces generaciones. No era de que yo me voy caminando de aquí a China y a ver cuándo llego, sino de que mis tataranietos eran los que llegaban finalmente a su destino. Actualmente sabemos que los medios de transporte han modificado dramáticamente eso y nos han permitido, pues, tener una intercomunicación mucho mayor entre nosotros. Quizá dentro de los medios de transporte que todavía se conservan y son importantes, el primero que se desarrolló fue la navegación, porque es el medio de transporte más sencillo, el que requiere, digamos, menos inventiva, y simplemente consiste en aprovechar ya sea la misma fuerza humana o la fuerza del viento para poder trasladarse en cuerpos de agua de un lugar a otro. Si alguno de nosotros ha tenido la oportunidad de caminar o de andar remando por ahí en un río, pues, sabrá que es mucho más fácil, gastamos menos energía si nos vamos en una balsa por el río. Los primeros humanos, las primeras civilizaciones, conocieron eso, dieron o entendieron la gran importancia de la navegación, y es esa la razón de por qué, si nos acordamos un poquito de nuestras clases de historia, todas las grandes civilizaciones se establecieron, ya sea en las costas o a la orilla de ríos. Quizá la única o de las muy pocas excepciones que se conoce, donde una gran civilización se estableció muy lejos del mar y lejos de grandes ríos, fueron nuestros antepasados aztecas, que se establecieron en un altiplano. Sin embargo, hay que recordar que en sus primeros tiempos, la Ciudad de México estaba cruzada en lugar de calles por canales, es decir, seguía dándose la navegación como el principal o el más importante medio de transporte. El vertiginoso siglo XX trajo al mundo de la ciencia y la tecnología un avance sin precedentes. En el campo de las ciencias biológicas, los conocimientos acumulados durante siglos permitieron a los investigadores desarrollar las técnicas de biología molecular. Y con ellas, una infinidad de posibilidades de mejoramiento en múltiples y muy diversas áreas como la medicina, la agronomía, la azotecnia y muchas más. Vayamos ahora con el Dr. Eugenio Pérez Molfe, quien nos platicará un poco acerca de cómo pudimos llegar a esta interesante área del conocimiento. Otro de los desarrollos o avances científicos que ha marcado o que marcará, porque este es mucho más reciente, es un desarrollo reciente, la vida humana en el futuro cercano, pues es el desarrollo de las técnicas de biología molecular. En realidad no es un invento concreto, sino como suele suceder en estos casos, es una serie de conocimientos que se han ido acumulando y que han permitido dar pasos muy importantes en este sentido. Quizá para nosotros no sea muy familiar el nombre biología molecular, no lo relacionemos directamente con algo, pero recordemos un poquito que el principio de la vida, que ahora ya conocemos que es así, es el hecho de que la información que manejamos los seres vivos se guarda en una molécula que se llama ácido desoxirribonucleico o ADN. Esa información se manifiesta luego en la construcción de otro tipo de moléculas que se llaman proteínas. Un paso intermedio en esto es la formación o la generación de una molécula que se llama ácido ribonucleico o ARN. Entonces el flujo de la información biológica es del ADN al ARN y luego a las proteínas. ¿Y qué importancia tienen las proteínas? Bueno, las proteínas son las que llevan a cabo todas las funciones biológicas, absolutamente todas. Es decir, todo lo que ocurre en un ser vivo, en una célula viva, se debe a la actividad de ciertas proteínas. Entonces, así funcionamos los seres vivos. Guardamos información en forma de ADN que luego lo utilizamos para construir proteínas y esas proteínas son las que llevan a cabo todo lo que ocurre en nuestro organismo. Eso, el conocimiento de eso, se le llama biología molecular. La biología molecular es la rama de esa disciplina que nos permite entender cómo es que esa información se guarda en ADN y luego pasa a una proteína. Esa es la biología molecular. ¿Te imaginas una cirugía sin anestesia? ¿Qué digo una cirugía? Una simple extracción de muelas. Dentro de los grandes inventos de la humanidad, se encuentra sin duda alguna la anestesia. Y es a partir de este descubrimiento que la medicina ha avanzado a pasos agigantados hasta nuestros días. Vayamos ahora con el doctor Eugenio Pérez Molfe, quien nos platicará la historia de la anestesia en su sección Grandes Mezclas. Que no se le olvide la anestesia, doctora, por favor. Por favor. Hay inventos o ha habido inventos o descubrimientos en la historia humana que aparentemente son muy sencillos, aparentemente comparados con otras cosas no son muy complejos y sin embargo han cambiado notablemente el bienestar o el avance del progreso o el progreso en lo que es el bienestar humano. Uno de estos inventos que es muy sencillo pero que ha causado cambios muy notables en nuestro nivel de vida es el invento de la anestesia. Todos sabemos lo que es la anestesia, quizá algunos de nosotros la hayamos tenido que usar en alguna ocasión. Todos sabemos que hay una serie de padecimientos o de problemas que se tienen que resolver a través de procesos quirúrgicos, de operaciones. Sabemos también que hay operaciones que son sumamente complejas. Por ejemplo, aquellas operaciones que les llamamos de corazón abierto que pueden durar 6, 7, 8 horas interviniendo un paciente. Hemos escuchado de trasplantes, hemos escuchado de operaciones o procesos en las que se separan gemelos, se separan siameses, perdón. Son procesos sumamente complejos y todos esos procesos serían obviamente imposibles, impensables, sin la existencia, sin el desarrollo de este invento que es la anestesia. Simplemente imaginemos una operación de 6 horas sin anestesia, pues obviamente es algo completamente imposible, impensable en la actualidad. ¿Se han puesto a pensar en la utilidad de una computadora sin datos, sin información? Finalmente no es más que una carcasa vacía. Nosotros funcionamos de una manera similar. Somos contenedores de un gran cúmulo de información genética, necesaria para que nuestro organismo y mente funcionen correctamente. El disco duro en donde está contenida toda esta información biológica es el ADN. Y su estudio es de vital importancia para detectar mutaciones y enfermedades hereditarias a las que posteriormente se les podrá dar una cura efectiva. Vayamos ahora con el Dr. Eugenio Pérez Molfi a conocer más sobre la secuencia del ADN. Nosotros como humanos estamos muy acostumbrados a manejar información. De hecho, cada vez estamos manejando mayores cantidades de información en libros, en revistas, en medios electrónicos. Ya estamos o para nosotros es común traer en la bolsa una memoria USB donde almacenamos a veces hasta enciclopedias completas o cantidades antes inimaginables de información. Lo que a veces no entendemos o de lo que no somos conscientes es que nuestras células, nuestro propio organismo también maneja información. Nosotros somos lo que somos gracias a la información biológica que nuestras células contienen. Esa información biológica la hemos ido adquiriendo a lo largo de un periodo de muchos, muchos años de evolución. Y es lo que nos permite precisamente ser lo que somos ahora y comportarnos y tener las características que tenemos como especie. Así concluye este segundo programa especial celebrando el tercer aniversario de Coctel de la Ciencia. Programa que además de este gran equipo de colaboradores, ustedes queridos televidentes, han hecho posible. Yo soy Luis Arturo Rosas Malacara y como siempre los invito a que me acompañen la próxima semana en un nuevo Coctel de la Ciencia. Hasta muy pronto. Esta fue una producción de UATV.